No haces falta, por eso no te he escrito Hoy hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ni has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo No haces falta, por eso no te he escrito Hoy hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ni has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo Yo estoy pa' lo mío, no me llames, yo te llamo, estate tranquilo Yo sé que me sigues, pero yo a ti no te sigo Pa' dos mil con el dinero que yo consigo Y no quiero nada con él, no me importa lo que estás haciendo Mami, que te vaya bien, solo te importaba el sexo Y no quiero nada con él, no me importa lo que estás haciendo Mami, que te vaya bien, solo te importaba el sexo Sé que fui yo, pero por ahí te he visto de cerca Y te he vuelto un desperta haciéndote la loca Dices que aprendiste porque estabas explotada Después del trabajo arrebatada Y aunque hable mierda estás hablando de mí Tengo de tu renta, estoy también en la SB Tú estabas pa' mí con los bolsillos empty Ahora quisiera comerte en una playa en Sanquis Pero tú dices que yo no te merezco Pensando en tu body me amanezco Yo cambié a baby ni me parezco Para una amiga ni un texto No haces falta, por eso no te he escrito No hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú me has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo Me hace falta, por eso es que te escribo No chingarme sería un desperdicio Baby, acepta que soy tu favorito Yo pensé que iba a estar siempre contigo Sire 1 Andrés Delредito Perdón Gracias.